Señoras y señores, llegando a la parte final de esta ceremonia, de este homenaje al expresidente Valentín Mariagua, palabras de agradecimiento y cierre a cargo del señor congresista Mesías Guevara Amasifuén. Señor congresista, por favor. Gracias. Distinguidos amigos, distinguidas amigas, en realidad yo me he quedado gratamente sorprendido por estas brillantes participaciones de todos los que el día de hoy han participado. Bueno, pero fíjense que es cierto que ya se ha saludado bastante a los miembros de la mesa, pero también es justo y necesario hacer otras menciones. Antes de empezar con mi pequeña locución quisiera expresar y reiterar y quisiera que tributemos con un fuerte aplauso a su esposa y a sus hijos que en esta mañana han venido. Gracias. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en sus largas enseñanzas que nos ha dejado, hay una que a mí siempre me conmueve, que dice que los políticos perdemos la tranquilidad de la familia. Y es por eso que empiezo esta participación rendiendo homenaje a sus hijos y a su esposa, porque ya me imagino la intranquilidad de los avatares de la política que han sufrido, igual lo que hoy están sufriendo mis pequeñas hijas por tener un padre metido en la política. En este salón también están los fundadores del partido, pero no está presente una de las grandes figuras emblemáticas, pero estoy seguro que no se está viendo a través del canal del Congreso de la República y sería justo y necesario que le tributemos con un fuerte aplauso a Javier Alba Orlandín. Cuando el doctor Valentín Paniago Corazado fue presidente del Congreso, fue presidente de la Cámara de Diputados, hubo una persona que lo acompañó muy de cerca. Hay una pequeña anécdota ahí. Le dijo, en ese entonces no había mesa directiva, sino habían tesoreros, protesoreros, secretarios, prosecretarios. Y en ese entonces, por honesta y por valiente, le encargó a la doctora Berta Arroyo de Alba, el cargo de tesorera en ese entonces. Cuando el doctor Valentín Paniago Corazado llega a la presidencia de la República, aquí en el Congreso se generó un movimiento en el que estuvo encabezado por ese entonces, por diversos congresistas de ese entonces. En ese entonces teníamos solamente dos congresistas. El señor Luis Bueno, el propio doctor Valentín Paniago Corazado y Pedro Morales. Yo pido un fuerte aplauso también para Pedro Morales, que está aquí presente en esta mañana. Acá hay una figura paradigmática para mí también. Yo tengo la costumbre de consolidar lo que se llama la alianza generacional entre jóvenes y mayores. Por eso nunca me cansaré de respetar a dos brillantes, a ilustres correligionarios, que no solamente por su lealtad al partido, sino por su capacidad profesional, siempre, por lo menos a mí, me han enseñado. Solicito un fuerte aplauso para el ingeniero Gastón Acurio, que en esta mañana también nos está acompañando. Y curiosamente, en Acción Popular, ya lo dijo el ingeniero Inchaustige, no solamente han habido hombres orientados a las letras, sino también a la ciencia, a la investigación. Y un científico reconocido a nivel nacional e internacional, yo vengo del mundo de la ciencia, por eso le tengo mucho más respeto aún todavía, me refiero al doctor Javier Arias Estela. Y por supuesto, no puedo dejar de saludar a todos mis colegas congresistas que en esta mañana están presentes. Yo a ellos les reconozco su valía, su capacidad de trabajo, en la que con encuentros y desencuentros tuvimos la gran decisión de formar una bancada que lleve el nombre de Acción Popular después de 20 años en el Congreso de la República. También saludo a los dirigentes de mi partido, encabezados en esta oportunidad por el correo originario Aláquez del Río. Y por supuesto, también aquí están presentes diversos dirigentes y militantes de base que como siempre han venido a tributar un gran y emotivo y efusivo y ferviente homenaje al defensor de la democracia. Un fuerte aplauso para ustedes porque se lo merecen. También cabe resaltar la presencia del señor Fiscal de la Nación con quien tenemos ciertas diferencias, pero la democracia es eso. Saludo para el señor Fiscal de la Nación. Una de las grandes virtudes que tienen los hombres es su humildad. Esa humildad hace que derrotemos en el mundo cristiano a uno de los grandes pecados que es la vanidad. Vanidad de vanidades, dice el eclesiástico, que nos lleva a cometer diversos pecados. Pero sin embargo, ahí está la humildad. Una de las grandes virtudes que debemos de tener los hombres y mujeres de buena voluntad. Algo que los hombres libres y de buenas costumbres permanentemente estamos predicando a lo largo y ancho de nuestras vidas. Y que no le acabe que el doctor Valentín Paniagua Corazón, su gran capacidad intelectual y la profunda esencia de un ciudadano de bien, han hecho que él sea un hombre humilde. Y esa humildad lo ha llevado a trascender más allá de las fronteras del Perú, incluso como la han expuesto esta mañana con una meridiana claridad los señores expositores. Pero fíjense que esa humildad también hace que él entienda lo mejor que puede existir para formar un equipo de trabajo. Ha hecho que él simplemente tenga la capacidad de congregar con él, así como lo hizo otro gran peruano que en esta tarde o en esta mañana también debemos de rendir tributo y lo hemos hecho en este hemiciclo, me refiero al gran político que jamás debemos de olvidar, que es José Galvez Segúsquiza, quien incluso gestó la constitución del año 1855, una constitución liberal sobre la cual se sostienen las grandes reformas que deben de existir en nuestro país. incluso gracias a ellos, a esa constitución, se abolió la esclavitud y también se consolidaron los derechos fundamentales de los hombres más humildes del Perú. ¿Y por qué les comento esto? Porque hago un paralelo entre Valentín Paniagua Corazado y José Galvez Segúsquiza, porque ellos formaron lo que se llama el gabinete de los notables y qué virtud tuvo Valentín Paniagua Corazado de reunir a una junta de notables como lo fueron los ex ministros que están aquí presentes para quien pida un fuerte aplauso para todos cada uno de ellos. ex ministros que acompañaron a la gesta de la democracia en momentos difíciles en los que se hacía prueba la férrea capacidad intelectual, pero lo más difícil, la fuerza del carácter. Es allí donde se ven a los hombres y mujeres de bien, más allá del discurso lírico y retórico o el eufemismo que siempre nos hace pensar desde un escritorio o simplemente, como decía Jorge Basadre en su mensaje a la juventud, hay que desconfiar del político que solamente se rodea con aquellos supuestos hombres de bien y que renuncian a caminar pueblo por pueblo como lo hizo el arquitecto Fernando Belagunde Terry. Y eso es lo que hizo también el doctor Valentín Paniagua Corazado. Entre la actuación del presidente Belagunde y la actuación del presidente Valentín Paniagua Corazado encontramos una cadena ideológica y doctrinaria, encontramos el ejemplo del ser gobierno, encontramos la cadena y el ejemplo de ser estadista sobre todo. Yo recuerdo cuando tuve el gran honor de acompañarlo en su campaña presidencial, los hombres más humildes se le acercaban a él, las mujeres de a pie. Yo sabíamos, sabíamos que la campaña era difícil, hicimos una gesta que lo personal nunca voy a olvidar. Recuerdo que ingresamos por Tarapoto, Chachapoyas, Bagua, Ocubamba, Jaén, Sainacio y tuvimos que atravesar el Ávara de Procuya en plena neblina. Y ahí estuvo Gilberto Muñiz, para quien también pide un fuerte aplauso, como exalcalde del Cusco también presenta. En esos discursos, fíjense que no eran discursos como los de los políticos tradicionales. Aquel político tradicional que solamente está pensando en el pisco y en la butifarra. Aquel político tradicional que está pensando en llegar a ser política a través del estómago, como hoy muchas veces se hace, dando regalos, comprando conciencias. No, el doctor Paniagua hacía docencia en sus discursos, daba clases magistrales, en las cuales, en mi calidad, también de humilde profesor universitario, siempre tengo la vocación de aprender de manera permanente. Y siempre aprendí de él, sobre todo, ¿saben qué? Ser decente, ser hombre de bien y, sobre todo, buscar establecer, como también lo pensó el arquitecto Fernando Belaún de Terri, establecer una sociedad justa. En esta mañana hemos escuchado a todos nuestros señores expositores, incluyendo a la propia presidenta del Congreso, darnos una historia y hacernos un recorrido. Se han invocado incluso a dioses de la época romana. En esta mañana yo voy a invocar a un dios romano, al dios Jano. Jano tenía dos caras, una cara que miraba hacia el pasado y otra cara que miraba hacia el futuro. Hoy hemos escuchado el mensaje vibrante, con un mensaje, con enseñanzas, de la cara hacia el pasado. Pero permítanme mirar la política con la otra cara de Jano, con lo que significa mirar hacia el futuro. Ya lo dijo nuestro distinguido correligionario y ex-ministro de Estado y senador de la República, Juan Inchausti Vargas, que como militantes de acción popular tenemos la difícil y noble tarea de hacer que esto se continúe hacia el futuro. ¿Y qué tenemos que hacer que se continúe el futuro? En primer lugar, una inquebrantable defensa de la democracia, de la institucionalidad. Hay un mal que corroe a la esencia del pueblo peruano en su esencia y en su espiritualidad. Es la libertad que debemos de conseguir, la libertad de las miserias. Fíjense que las emociones, las prudencias, los temores, tal como lo decía Roosevelt en sus quintas justicias que él proclamaba al mundo a través del Congreso de la República de los Estados Unidos. ¿Cuál es ese mal que corroe lo más íntimo de todos los peruanos? Es la corrupción. En esta mañana, los que estamos aquí presentes tenemos la obligación de establecer una lucha frontal contra este mal. Según el Contralor General de la República, aproximadamente 10 mil millones de dólares están circulando en lavados de activos, de los cuales aproximadamente 10 mil millones de soles se pierden por actos de corrupción. Y en estos actos de corrupción encontramos fundamentalmente dos redes que han hecho una alianza estratégica entre lo que es la red de corrupción. Y lo más peligroso que yo considero que debemos desentrañar es esa red de impunidad. La red de impunidad es la más peligrosa que puede existir en nuestro país. Claro que es más difícil enfrentarse a esta red de impunidad que la red de la corrupción. Porque ellos mismos hacen sus propios reglamentos, hacen sus propias resoluciones. Para así como se dicen que otorongo no come otorongo, ellos no puedan controlarse y autofiscalizarse y autorregularse. En esta red de la impunidad lamentablemente hay jueces, hay fiscales, hay miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hay policías, hay miembros de la Contraloría General de la República y es contra ellos es que debemos establecer una lucha frontal para de esa manera garantizar a nuestro país la continuidad de la justa administración de la justicia. El doctor Valentín Paniagua Corazal también hizo lo mismo cuando asumió la presidencia de la República y él con su carácter férreo no le tuvo miedo a nadie y siguiendo las enseñanzas del doctor Valentín Paniagua Corazal en esta mañana hago público que no tengo miedo ante nadie y seguiremos luchando contra la corrupción y contra esa red de la impunidad. no nos van a intimidar no nos van a amedrentar cuando uno actúa con esencia y con apego al reglamento del Congreso y respetando el mandato de la Constitución y sobre todo guiado por la trilogía que también está en el estatuto y en la ideología del partido no ser ocioso mentiroso ni ladrón y eso es lo que orienta mi vida no tengo rabo de paja gracias a Dios no tengo rabo de paja y en ese mirar tejano también es importante que miremos las políticas de Estado en establecer una lucha frontal contra la exclusión social y vaya que nos han dado grandes enseñanzas en lo personal en esta mañana quiero decirles que me siento orgulloso de ser discípulo empedernido si es posible terco de dos brillantes peruanos como lo fueron el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua Corazado es que ellos nos enseñan el camino a seguir ellos siempre han pensado que sobre todas las cosas el Perú está primero Valentín Paniagua Corazado pensaba permanentemente en consolidar la institucionalidad recuerdo muy claramente que él propuso la formación del foro de partidos políticos recuerdo que en ese entonces nuestro secretario general era Alberto Velarde y tengo la seguridad y por experiencia propia conozco y reconozco que él llevó esa propuesta al acuerdo nacional porque luego de él yo asumí la secretaría general y me vi con la responsabilidad de continuar ese mandato que se había llevado a través de Beto Velarde al acuerdo nacional lamentablemente algunas fuerzas políticas no entendieron la importancia del foro de partidos políticos incluso aquellos que tienen fundamentalmente experiencias dictatoriales y que no tienen la tradición democrática no aceptaron que formemos el foro de partidos políticos algo que en estos momentos en su esencia es importante para consolidar la institucionalidad de todos los partidos políticos y sobre todo para garantizar la democracia se habló de la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza fíjense que tengo mucho respeto por este espacio democrático y social por lo menos en mi región Cajamarca siempre coordino con la mesa de concertación que lucha contra la pobreza ellos han han hecho lo que es el acuerdo de gobernabilidad de la región y yo gustosamente he firmado y estoy cumpliendo y dando informes permanentemente a través de ellos a mi pueblo de Cajamarca siempre siguiendo las enseñanzas de Fernando Belaúnde Terry y del doctor Valentín Paniagua Corazón ya Juan Inchaustige distinguido correligionario ha dado un homenaje al colegio Sorano de Los Ángeles pero es bueno decir quien ha venido con ellos ha venido con ellos muy preocupada para que aprendan de los señores expositores fundamentalmente la profesora Rosario Silva para quien pido un fuerte aplauso la tarea que tenemos todos y cada uno de nosotros es grande tenemos que la política hacerlo como lo pensaron los grandes estadistas los filósofos que en su esencia es el arte de gobernar es el arte de servir y aprender de ellos de manera permanente grandes enseñanzas nos ha dejado el doctor Valentín Paniagua Corazón en la que creo yo con mucha humildad debemos de seguirlas para consolidar una patria justa libre, solidaria y soberana donde todos y cada uno de nosotros podamos reconocernos como tales él también al igual que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry impulsaba y predicaba lo que es la justa distribución no solamente del tener sino la justa distribución del saber él también impulsaba lo que es la educación al encuentro del educando él también impulsaba lo que es la integración estratégica del país él también impulsaba lo que es el derecho respeto los derechos fundamentales de todos los trabajadores y peruanos en general él también impulsaba lo que es establecer una sociedad justa donde todos podamos vivir en paz y según el digesto romano justicia significa darle a la persona lo que le corresponde y que le corresponde a la persona a la persona le corresponde tener trabajo libertad alimento salud y acceso a una buena educación y es eso los que estamos aquí presentes y en especial los que militamos en acción popular debemos de seguir trabajando para alcanzar la conquista del Perú por los peruanos antes de concluir quisiera hacer una pequeña reflexión cuando el arquitecto Fernando Belagún de Terry fundó acción popular lo hizo bajo los nobles ideales y orientado fundamentalmente por las virtudes humanas más elevadas como son la justicia la libertad y la solidaridad no nos separemos de ese camino si realmente queremos que el pensamiento del presidente Fernando Belagún de Terry y las enseñanzas del doctor Valentín Paniagua Corazal hoy más que nunca tenemos que estar de cerca del pueblo del más humilde de aquellos que quieren ser socavados sus derechos fundamentales como nuestros amigos y hermanos de los andes los indígenas los jóvenes las mujeres todos tienen una oportunidad para hacer realidad sus sueños y eso solamente lo vamos a hacer si logramos lo que hizo Valentín Paniagua Corazal alcanzar el consenso siempre pensando que sobre todas las cosas el Perú está primero que viva Valentín que viva Acción Popular adelante Corregionarios